bueno lo que va haciendo hace años derrotamos al easter x bueno no conseguí llegar me quedé justo en el final de la pantalla número 4 me mató las pavas pero aquí continuamos con estereo rey estereo rey el primero tiene un purrao de finales ahora lo pienso tiene final malo de cada personaje y el final bueno y el final regular y el final te lo estás pasando en modo fácil ahora vuelte a jugar otra vez este es el 2 lo mismo jugaré hasta que me mate y luego buscaré el final y os lo pondré simplemente es para el contacto con la saga que ya he jugado yo a la saga una vez y cómo decirlo como ganas una película pues simplemente pues por ver un poco el universo y yo me conozco estereo rey y sobre todo este en concreto de hecho muchas horas cuando nos lo dieron en playstation 3 con un colega y no me acuerdo si nos lo llegamos a pasar y creo que está en el me hará colección creo vamos a darle y duelo tenía duelo de verdad tan 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 vea ya el miga no está pero tenemos a steak ya max los dos personajes nuevos max creo que ya no aparece más así queremos con max porque no sé por qué me gusta me recuerda un poco a jo como era el el fatal fury no el ranga no bueno además los gráficos han mejorado bastante toma toma a la vida de los enemigos que un guay ya lo veo toma me conseguiré pasar este o me van a matar igualmente digo que este personaje golpea más fuerte pero qué mal esto pues es verdad y me acuerdo que conocí a un pavo jugando este juego en el online no si en lo del online pero lo que va siendo en los duelos para sacarle el 100% del juego que no me acuerdo si lo llegué a hacer rononoa zorro se llamaba el nick de creo no sé si lleva un guión o algo así pero rononoa zorro estoy bastante bajo la verdad no sé si quedamos en algunos trofeos ahí no había nada un poco tramposo no sé si quito menos un poquito más con el arma tío y por cierto hay poder aquí o sea ya puedo tirar misiles como en el primer juego esto es trofeo esto es trofeo arma de distancia esa no me lo esperaba va a estar todo en ella ya vendrá no os preocupéis como odio a esos de verdad quita más que el cuchillo es una mierda lo bueno es que no son tan más rápidos que tú en el primer juego por ejemplo sentía que era más rápido acá bueno a ver es la primera pantalla eh la primera pantalla y ya sabemos lo que pasa en estos juegos que la primera pantalla está eh de gratis no te golpean casi y luego ya en la siguiente joder te pones un marrón jefe es necesario aquí este era el jefe activa cuidado eh cuidado ten cuidado porque te va a venir en algún momento te va a golpear no me has tirado el ah es verdad que te voy a bobar que se va a accidente Me moriré porque es bastante leto, pero esto es una celda, sí, está claro. Es porque le he tirado el cuchillo. Ah, tío, si le llego a no dejar coger el cuchillo. Ya está, vamos por culo del Jackie. Ah, que no había terminado. A menos no tengo el cuchillo. Toma. Ahora he escuchado más. Tenía mal puesto los cascos, claramente. ¡Toma! Pata doble. Ahí no había nada. No. Dinero. ¡Eh, eh, eh, eh! Y la próxima va a ver. Te lo aguantas. Te comes un pijo, chaval. ¿Este era más corto que el primero? Toma. Es como... Como un poquito karateka, ¿no? El maxi, tío. Porque golpea así como si fuese karate. Partiendo cabeza. Toma por salvo. Toma. ¡Pum! ¡Toma! ¡Que tomes un muervo! Los Pixel está mejor. O sea, claramente, es una evolución bastante gorda del primer juego. ¡Tío! O sea, no me dejáis romper cosas y luego no me pongáis... Por ejemplo, ¡apogáis comida, tío! A que el jefe es ese ¿El jefe es este? ¡Eh! ¿No puede ser? ¿Quién es el jefe de esta zona? Era después de esto ¡Oh! Yo eso no me acuerdo Vale, vale, vale Ya le he pillado, ¿eh? ¡El héctora, tío! Ya está, tomamos algo ¡Buah! El mítico grito de la chica ¡Ah! Ahora sí era jefe, ¿no? El barman No sé si se va a la comida Voy a dejar ahí un rato Vale, me va a matar Cabrón ¡Eeeh! Te pillé ¡Te he pillado! ¡Ha tomado por salvo! Vaya nombre, ¿no? ¡No, no! Ah, que él me puede agarrar Pero yo no ¡Toma ya! ¡Ah! Tres por tres Más cinco No sé qué he dicho Aquí creo que había un canguro O podría desbloquear un canguro En este juego No quiero el cuchillo Es que golpeo Golpeo menos Con el cuchillo, tío Cuidado Cuidado Conducirse un poco mejor, ¿vale? Que luego soy yo el que no tiene el carnet de conducir Pero madre mía Z ¿Cómo le llamamos a un enemigo un poco nega? Y que sea enemigo random Z Es que no sé si tienen poderes estos personajes Si, ¿no? Y toda la vida queda quitado, ¿no? Si antes no le quitaba tanta vida Buah, la barra ¡Oy! No quiere No Va a ser que no, amigo Va a ser que no me quitase la barra ¡Venga, venga, 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 venga! ¿Qué es esto? Vale, no puedo ir por abajo Porque Porque me quito Fuera, toma por culo Mujas, venga ¡Granada! No pasa nada, no pasa nada ¡Hala! Creo que hay uno con barra Barra y estrellas Mira, led Buah, chaval La que te va a caer ¡Uh, uh! Si voy por abajo No deberían de golpearme, ¿no? Y se matan entre ellos También, ya de paso Otro con barra Barra y estrellas ¡Buah! ¿Eso le pasa? Le ha pasado lo que me pasa a mí, tío ¿Quieres agarrar? ¿Quieres agarrar el arma? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eh, tío, el arma! Ah, vale Que no me... Que educados No me golpean Vale Pues me perdió Ahora vais a venir a por mí Ahora vais a venir a por mí ¿A que sí? ¡Lo sabía! ¿Cómo sabía? ¿Tienen poderes? Ah, sí, sí Y me quitan vida Vale O sea que aquí ya no hay Lo que va siendo el... Aquí ya no va siendo Lo que va siendo un poder Que mate... No Imagino que también quitaría más Ese Vaya, hombre Tío, otra vez Dejarme quitar el arma Por favor O mapos saco todos Vale, dinero ¿Puedes tener más de...? Si me lo como Me da... No, no me he dado puntos Pensé que me he dado ¡Ah! ¡Qué callos! ¡Nadie enfada! ¡Maxi! ¡Maxi aplasta! Es como el Hulk De aquella, tío Vale Esto ya son diferentes Tiene un color más agresivo Siguen siendo unos... Unos pringados La verdad Guay ¿Eso es lo he mal dado de golpe? Es que no sé comer la vida Pero matar a este Porque luego... ¿En serio? ¡Hostia! El volador Chaval Ya me acuerdo Puto asco Puto asco de bicho Ya me acuerdo A este sí que me va a matar Para empezar Ya me ha matado Es que... Bueno No tiene mucha vida Pero bueno Pero... Es muy asqueroso Vale, vale Venga Hazme lo mismo otra vez Por favor Toma por saco Venga Y este es el pavo Que me está matando Venga Por favor Me parece genial Tío Páez los huevos Pues lo mismo Vale, espera Prefiero... Prefiero la barra Barra y estrellas Ahora, ya está Ya puedes venir si quieres No me lo cojas Ah, ya no se me puede caer He matado Ah, no Tío, ahora me lo quita Claro Este es otro error Que habría que tirar Más adelante Buah Sacabe ¿Cómo? ¿Habéis visto? Estaba cogiendo yo Mis moneditas del suelo Para poder Dar una partidita Al arcade Va este El Axie Joder, pues sí que tiene vida ¿No? El Axie, ¿no? Sí que tenía vida ¿No? ¡Me ha dado una vida! Buah, qué bueno Como yo Bueno, lo que no sé Es de dónde ha sacado la fuerza El pavo El Mavin Para Para levantar al pavo ¿No? Pero Miren, miren, miren Cómo corran Pero cuánta vida tiene, ¿no? Pirates ¿Cómo que pirates? Aquí no se piratea, ¿eh? Pirates Ya está ¿Para arriba? Para arriba Buah, había como ocho pantallas en el uno ¿Aquí cuántas habrá? También habrá ocho pantallas Llegaré a hacer Joder, no El del cuchillo, ¿no? Tío, no El del cuchillo, no Me cago en la madre que le parió el del cuchillo Me voy a cagar en todo, ¿eh? Pues ya me ha jodido un buen rato El del cuchillo, ¿eh? Ya me ha jodido un rato, ¿eh? Un poco de vida Ya Pues como que casi en la mitad de la vida El más duro del barrio Segunda parte Ese que era el chinito ese Bueno, el bruliente Ya te digo, mira, ¿eh? ¡Mira el brulí! El puto brulí El suzaku ¡Hostia, eh! Tu cuidado, la palma, mortal Eh, quiero vida Quiero vida Ah, vale Pirates porque Vamos a un barco de piratas Qué original Una manzana, ¿no? Podrían darme un pollito, ¿no? Rico pollo que voy a hacer yo también hoy, ¿no? Para que no se ponga malo ¿Otra vida? ¡Buah! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, 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 hala! Rodeado Y pa' caza Oye, el 1 lo sentía como más difícil, ¿no? Vale Estos me matan seguro Lo sabía Por eso me han dado una vida Me va a comer los huevos el verde ¿En serio? Que no tenéis tanta fuerza Para levantar ¡Vamos! ¡Pero bueno! El puto verde Los cojones que me ha quitado otra vida Espera aquí Dame la katana ¡Dame la katana! ¡Ah! ¡Qué cabrón! Encima no me la llevo Esto es Disneyland, ¿no? Es una ilusión a Disneyland, ¿no? ¡Tú, levanta! Ahora es cuando yo... No, es que he repetido la... Es como que parece que he repetido la pantalla, ¿no? Parece huevo No, tío No me van a dejar coger la manzana Es igual No quería coger el puto cuchillo, tío Venga, dale ¡No! Se ha quedado con uno de vida ¡Buah! Hostia, la puerta, ¿no? Ahora me doy cuenta Tú, qué creepy Aquí muero Hostia, qué creepy, ¿no? Esto es muy... Alien ¡La he comido! ¡Menos mal que me he comido el pollo! ¿Por qué iba a morir? Bueno, la katana Quien coja la katana Me lo como vivo, chaval Al final no voy a matar a nadie con la katana, ¿eh? Tío, mira De verdad O sea O sea Este... He tirado la katana, ¿verdad? Por agarrar al mierda seca ese Por el maldito Pink punky este Morado ¡Cuidado! Yo sé que está sonando por ahí, tío Yo tengo paladurro, ¿verdad? ¡Ojo hoy! ¡Hostia! ¡Ostia! Vale Aquí la vamos a cagar bastante fuerte ¡Ay! ¡El morado, de verdad! ¡Ven aquí! Algo va a hacer Iba a decir Algo va a hacer Tocármelo, bobos Moviéndose No sé qué cogido ¡Una vida! ¡Había una vida en el suelo! Buah, que me cuentas Es igual No pasa nada ¿Por qué? Vale, a ver Esa... Estaba muy cerca yo, ¿eh? ¿Esto es un jefe? ¿O no? Yo tengo pinta, ¿eh? Que esto sea un jefe Me lo imaginaba ¡Ve a tú, Elinja! ¡Ven aquí, cabrón! ¿A qué te voy a caer? ¡Ha caído algo, eh! ¡Hostia! ¡El Saga, tú! Esa... Bueno, ya me voy a sentir, tío No me voy a dejar cogerlo, ¿verdad? Vale, ya está La... La katana Ha ido a la mierda Me va a matar este Como digo Los ataques sin salto, tío Yo también sé hacerlos, ¿eh? ¿Habéis visto? ¿Eh? ¿Habéis visto? ¡Eh! ¡No! Lo que me jode es que Ellos sí que pueden golpearte Da igual en qué he sido ¿Habéis visto, no? Por ejemplo, ahí ¡Ah, vale! Él me puede agarrar Me parece genial Y puede hacerlo dos veces, ¿eh? ¡Ah, vale! Que en lo mío no cuenta Vale, ¿y qué hago? Es que, no sé, o sea Tío, es que Tiene siempre un ataque Contrarresta a lo demás, ¿eh? No, no Tiene un ataque Contrarresta a todo lo demás Me va a matar Otra vez Vale, ya me he quedado así ¿Veis? Vale, este Este es el jefe Este es el jefe Y ya toca pelotas, ¿eh? El zanza El jefe Como haya luego una borra Si me tenga que comer este Este bicho Me voy a cagar en Tokiski mi diente Ahí va, perdón Me he movido el ratón Que tenía, tío Llegué a seis Seis Vida, ¿sabes? Bah, aquí me quedé En la pantalla número cuatro Me quedé, ¿eh? En la primera partida Aquí por lo menos voy Voy ganando Vale, ya está El toca pelota El El tonto de turno Que tiene que hacer lo mismo que yo Porque Hacer lo mismo que yo Mola Me peca el ojo Buah, he visto el del cuchillo Venir Buah, esta Mítica música, ¿no? No 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 Me acabo de golpear un puñetazo Porque el juego le ha dado a la gana Porque al otro Ah, vale Seguramente que contra más cerca esté No, más vida Porque sale el tío De lo que va haciendo Del escenario Hostia, pues si que hay enemigo No va a ir hablando Mira, mira el Bruli Mira el Bruli Va a venir a tocarme los pelotas A mí ahora Me va a lanzar El puño de la muerte Este Hostia, pues si que la Si que la Le ha quedado vida ¿No? Normalmente no No quita tanta vida Dale El cuchillo No lo quiero Porque claramente Quito yo más vida A puñetazo limpio Dale, dale, dale Maxi Aún me ha hecho daño No, no, no Me cago en la hostia, tío Si tienes un arma No debería coger la otra Así en plan repetida ¿Sabes? Lo único que hace es joder la marrana Dinerito Esto sería una manzana Ya veréis Ah, no, dinero Me ha dado una vida Venga, perfecto La vida que el tonto del culo de antes me ha quitado Como se me pierda el arma Solo porque estás agarrando a los enemigos Cuando no te matas Porque tienes un bat Ahí sigue una manzana ¿Veis lo que digo? Susi G Y Susi Q No Metal M Vaya nombre Metal M ¿Cómo llamamos a nuestra hija, cariño? Metal M Y a su hermana Susi Q Buah, hay mucha vida, eh O el jefe de esta zona Es lo que va siendo Tramposo Que va a tener pinta No sé Ah, vale Que es una de esta Vale, es de Baseball Buah, el enemigo es Sonic Como se Quedó muy No, gordo, no Ya lo que me faltaba Los gordos aquí, ya El Big Man Muy bien Venga, gordo, vamos Por aquí Así Tío, de verdad En serio no le En serio se ha quedado con una bebida En serio Oh No me esperaba este resultado, eh Vale, van a caer Van a caer de arriba Yo voy a seguir bajando Cada vez más Y van a caer de arriba No se van a romper Las piernas No, no, no Milagrosamente No se rompen las piernas Milagrosamente Hostia 1-1 Le estoy dando sopavos, ¿verdad? Es que no No le veo No le veo otra forma de Me pica la oreja ahora No, no No Que me picaba la oreja Eh, tiempo muerto Amigos Vale, me vais a dar Mira, el Niga blanco Y el Niga negro Me vais a dar tiempo muerto Compañeros Hombre, hombre Me van a matar aquí Yo la verdad que una cosa Que nunca he entendido De los juegos beaten up Es el Cuando tienes el ataque especial Este que te quita vida O sea, al final ¿Para qué lo quieres? Nunca lo usas A ver Quita un poquito más De lo normal, ¿no? Pero Que nunca lo quieres Y llega a usar Porque al final Te va a quitar vida Te quitas vida tú mismo Entonces Como que no tiene Un uso específicamente bien Me voy a poner en esta esquina Me siento más seguro Un poquito He dicho que un poco más seguro No No lo que va siendo La palma de la muerte Hombre, claro Yo también sé hacer patadas voladoras Mira Hijo de la gran Pues eso Para eso sirve Toma Tío, ya vale, ¿no? O sea, a ver Nadie más puede caer del cielo Lo digo porque Es que se van a romper las piernas No tiene lógica Lógica Vídeo que huir Bueno, espérate No, tío, no Me acuerdo de este Dos, tres Vale Dos estrellas Indica que tiene Dos barras de vida ¿No? Sí Vale Las estrellas Indican la barra de vida Vale ¡Ah! Eso sí que me roteáis Ese Hostia, es muy fácil ¿No? O sea, a ver Me ha quitado un poco de vida Pero como que muy fácil ¿No? Este jefe Súper fácil Por la puntuación que estoy haciendo Es exquisita, chaval Pantalla número 5 ¿Me podré pasar este Escu... No 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 me lo creo ni yo No me lo creo ni yo Lo que acabo de hacer ahí Va, uno es el Joker, tío Tío, uno es el Joker ¡Mirale al Joker! No ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Te ríes? ¿Te ríes en mi puta cara? ¿Eh, gordo de mierda? ¿Eh? Hombre, no le he quitado mucha vida Quito más vida Puñetazo limpio Pero Pero contra los enemigos normales Pues prefiero golpear con esto ¿En serio me va... Me va a golpearse un golpecito? ¡Es Her, tío! Ahora que lo pienso Es gordo Se llama corazón Her Como Kenshiro Como el gordo de Kenshiro, tío Que también se llamaba Her Era gordo Y me lo tuvisteis que tirar ¿Cuándo me vais a dar una vida? ¡Ja! Ese platón por detrás Que no me... ¡Pumba! ¡Hostia, en la cara! ¡Ay, joder! Pensaba que tenía un Luchacus No, que es la barra del fondo Del barco Buah, quiero que salgan Las gemelas, ¿eh? Hombre, a ver Aquí igual... Ahora ya no Pero quiero que salgan Las gemelas, tío Ese plan venganza, ¿sabes? Que son las míticas Dos putitas Que van con el jefe Siempre ¿Sabes? Las míticas putitas Que van Una al lado de otra El Raven Hostia, el diseñaco, ¿eh? Me gusta, me gusta Ese diseño me gusta Pollo Pollito, perdón Ya no me gusta tanto Hostia, no Tú otra vez no No es muy justo, ¿eh? ¡Toma! 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 ¡Hola compadre! ¡Case! ¡Case! ¡Eh! ¡Qué mal! ¿Qué? ¿Acaba de hacer lo que creo que acaba de hacer? ¿Me acaba de...? Sí, ¿no? Me pone nervioso el de atrás, tío Ya está ¡Gente! No existe vida cero No existe vida cero Voy a perder mi puntuación ¡No quiero perder mi puntuación! ¡Por favor! ¡Una vidita! Que no quiero perder mi puntuación Que es muy bonita ¡Buah! La katana Ya está Es que Saben que tienes un arma Que quita vida Y se ponen a lo tuyo Hostia, es que Le ha quitado toda la barra de vida, chaval ¡No, tío! Ese no Ese no Cualquiera menos ese, tío ¿Sabéis lo que digo? Es que Cualquiera menos el... Tío ¿Y por qué tienen que salir tantos enemigos? Pero le ha quitado vida Vale, vale, vale Es que lo bueno es que no tiene mucha vida En algún momento uno de los dos O él o yo Muy claramente ¡Eh! No es nada Justo Se va a poner el Yu ¡Que no hay tantos continúes! ¡Qué pena! ¡Eh! ¿Manejo otro? ¿Manejo al chico? ¿Manejo al chico? Venga, vamos ¿Ahora que puedo cambiar? Igual no es buena idea Porque no quita tanto O sea, es que ¡Eh! ¡Joder, tío! ¡Me picaba la cara! Lo bueno de este Es que Gol... O sea Buah, es que quita un poco Estaba mucho mejor con Max, tío Es para intentar manejar a todos Al final Bueno, a todos Porque en el primero solo Estaba... Estaba el Nega ¡Ah! Lo bueno es eso Que este es más rápido Más rápido, pero... Un poco más tonto, ¿no? Creo que quita más con armas este Buah, la katana La katana Ya la estoy viendo Ya estoy viendo la katana Vaya ¿Cómo? ¿Kagebushie ha dicho? Bueno, es que aquí el Max Venía mejor Que el niño Como que golpea un poco más lento Con la katana, ¿eh? Bueno, ¿qué? ¡No! Hostia, está... Cuidado, cuidado, ¿eh? Jefe, ¿eh? Se viene jefe El jefe El jefe es este No, es este Es el gordo El jefe Buah, de puta madre A mí me mata Es una oleada de enemigos, ¿no? El jefe No, no Ya veo cuál es el jefe Estamos cagados Estamos muy cagados No vuelvo a manejar al niño, ¿no, eh? Al niño no... No me gusta Tío Pero bueno Es que no hace el derrape, ¿eh? No me gusta el niño, tal Ah, vale Hace una mierda de correr Yo no quiero eso, tío Me está poniendo nervioso El puto gordaco, tío No, no No el boxeador No el king de One Piece Me acaba de hacer el king punch Es una mierda el niño, ¿eh? Pero con todas las de la ley Y como el mate Como no llega al final Por el puto crío El niño es una mierda, ¿eh? Confirmadísimo, ¿eh? A ver, que este tampoco se va muy para atrás, ¿no? Pero... ¡Eh! Venga, venga, venga ¡Hala, hala, 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 hala! Media barra Media barra Venga, 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 venga Tío O sea, no me... No, eso no es justo, ¿eh? Eso no es justo, tío, ¿eh? Vale Un webnapper Nunca... Tío, es que caos, te agarra Venga, va, ¿por qué no? Farmea eso O sea, bueno, farmea Es que entre un puto minion de mierda Ya está No, no lo voy a hacer No hago este... No hago esta partida Por los putos minion, tío Vale, me parece muy bien Si tienen ataques todo el rato Para ir contra ti, tío Perfecto Perfecto O sea Quiero matarle No me va a matar Toma ¡Ja! Viste perro Viste el oso No, señor oso No sé Ponía una R, ¿no? Ostia, chaval Tris vidas De golpe Las que me ha quitado Puesto eso Batalla número 6 No sé cuántas quedan, ¿eh? Cada 20 Seguramente 6, 7 y 8 Seguro No lo hacemos, ¿eh? Voy a intentar Llegar hacia donde pueda Pero claramente No vamos a llegar muy lejos Si siguen saliendo Jefes un poco así No... No lo hago Pero Max Claramente Es un buen personaje Será lento Todo lo que tú quieras Muy bien Esto es un poco injusto Tío No quería el arma, ¿sabes? Es que tampoco quiero que me golpee O sea, lo único que puedo hacer Pero... O cambiarla O que me golpeen Y no quiero que me golpeen Venga, va Get your side ¿Alguno tiene una barra? Por favor Vale, gracias Vale La acabamos otra vez Agarramos esta mierda ¡Dios! ¡Oh, Dios! ¡Buah, venga! ¡Tres muatáis! Justo, ¿eh? Ya que me voy a... Iba a decir Ya que me voy a morir Pues la ataco Pero no sé Se ha subido arriba un poquito Y... No he golpeado ninguno De los otros dos, ¿eh? Obvio El otro sigue vivo ¡Ah, no! ¿Lo he matado? No me acuerdo No me acuerdo Ay, que podía ir poquito a poquito Y no me matarían Pero... Los putos saltos A ellos les funciona, tío Mira, mira A mí no me ha funcionado, ¿eh? Claramente Yo llego a estar un poco más abajo Y... Al menos Tío, no tienen fuerza para hacer eso A mí me da igual lo que digan El juego me da igual lo que digan No tienen fuerza Para eso igual sí Y como eso tuviera un pollito Bueno, una manzana mínimo Es que os parto la cara, chavales ¡Oh, lo he podido coger! ¡Qué bueno! Se han atascado Mírales Mírales ¡Que no tenéis fuerza Para hacer eso! ¡La ha pasado por tonto! ¡Dios, no! ¡Gordos, no! Me lo imaginaba Mi última vidita, ya ¡Que cabrón! Ríete, ríete Cuidado ahora Cabrón Me ha golpeado el sol una vez Mira, a mí no me he quitado el gordo Tío, me recuerdan a Yagi De Kensiro también Yo creo que se inspira un poco No, no me he quitado el gordo No No ¡No! ¡No! Adiós ¡Que fail! ¡Buah! ¡Ya está! Me parece genial Pues nada Gente, lo siento No he podido llegar al final Otra vez, soy un mierdas Soy un asco Pero claramente el juego ha mejorado Del 1 al 2 mejora muchísimo Max claramente es el mejor personaje Pero ninguna duda Y algún día veré el final Pues no lo sé, tenemos el 3 y el 4 todavía para descubrirlo Pero no sé, un bizcocho gente Hasta mañana a las 8 Os dejaré con el final del juego ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!